qué tal muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos en estos momentos aquí en ex hacienda cala por la calle séptima donde pues bueno elementos debería llegan hasta el lugar al igual que para médicos del centro regulador de urgencias médicas debido a que un motociclista pues derrapó metros más atrás allá donde en la esquina donde ven ustedes luego de enredarse una bolsa que traía pues esta persona en la motocicleta derrapó y provocó que éste se lesionara lo que pues amablemente vecinos de aquí del lugar pues lo vieron lo auxiliaron y pidieron el apoyo a los números de emergencia llegando agentes de vialidad así como también para médicos del centro regulador de urgencias médicas quienes llegaron hasta el lugar para brindar los primeros auxilios a esta persona que pues bueno los vecinos amablemente le brindaron el apoyo y lo metieron al domicilio para que no estuviera en el sol como les comentamos pues es aquí en siglo 23 o ex hacienda cala donde se registró este reporte la unidad 560 de del departamento de vialidad se encuentra ya aquí en el lugar al igual que la unidad 180 del samu o del centro regulador de urgencias médicas quienes pues ya le están brindando los primeros auxilios a esta persona pues es esta motocicleta suzuki en la que venía esta persona pues como les comentamos amablemente los vecinos le brindaron el apoyo y lo metieron mientras al domicilio en lo que llegaba pues la ambulancia debido a que la persona pues si tenía unos golpes en varias partes del cuerpo y estaba lesionado por lo que se requirió el apoyo de paramédicos en este caso del centro regulador de urgencias médicas quienes pues ya están atendiendo a esta persona al interior del domicilio que pues amablemente los vecinos lo auxiliaron para que pudiera llegar hasta aquí pues es la información en la información a seguidores de tiempos noticias les seguiremos informando a todos ustedes de lo que acontezca en nuestro estado de campeche en la ciudad capital y pues bueno como les comentamos paramédicos del samu ya se encuentran aquí en el lugar ya tomando conocimiento de lo sucedido una vez más les invitamos a darle like y compartir a nuestras publicaciones para que usted sea informado a través de tiempos noticias de lo que acontece aquí en nuestro estado que pase muy buenas tardes